Todos los humanos Y ahí como ahora sabemos muy bien Que al enamorarnos nos puede pasar Lo mismo que a Eva y a Adán Pero no me importa lo que pueda pasar A ti yo te quiero para bien o para mal Solamente pido que me quieras tú a mí Para no dejarte ya nunca jamás La culpa de todos fue de una mujer Y ahí como ahora sabemos muy bien Que al enamorarnos nos puede pasar Lo mismo que a Eva y a Adán ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no me importa lo que pueda pasar A ti yo te quiero para bien o para mal Solamente pido que me quieras tú a mí Para no dejarte ya nunca jamás La culpa de todos fue de una mujer Y ahí como ahora sabemos muy bien Que al enamorarnos nos puede pasar Lo mismo que a Eva y a Adán 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 Lo mismo que a Eva y a Adán